La Iglesia Pereira La Iglesia Pereira La Iglesia Pereira Hay una fe que nos alumbra con su luz Una esperanza que empapó nuestro esperar Aunque la noche nos envuelva en su inquietud Nuestro amigo Jesús nos guiará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor Es el Señor nos acompaña al caminar Con su ternura a nuestro lado siempre va Si los peligros nos acechan por doquier Nuestro amigo Jesús nos salvará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas La alegre presencia del Señor De vernos unidos en la fe y el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!